Hola gente de Maneras de Vivir, estamos en México y él es Hueco. Pues estaba, me metí a Facebook un momento y vi que Hueco puso atención México DF. Voy a venir, las primeras 25 parejas me tienen que mandar un mail. Bueno, van dando un mail a esta página y ya les damos la invitación, entonces pues mandé el mail inmediatamente. Amor, ja, dame, dame un momento, dame, aquí y ahora, dame. Me gusta tu mirar, me gusta tu bailar, tus ojitos de loba, niña en la oscuridad. I love the way you move, mami, tus caderas. Carnal, bienvenido a México. A ver, platícanos, ¿qué estamos haciendo ahorita aquí? ¿Qué va a haber? Bueno, pues es un meet and greet absolutamente improvisado con los fans. Lo pusimos así medio en broma en el Facebook y en Twitter y la verdad que la sorpresa fue escandalosa, ¿no? En 15 minutos se habían agotado ya 60 invitaciones, así que ya tocaba, como dicen aquí, ya tocaba, güey. Pero el poder improvisar este tipo de cosas de guerrilla de va, pongo un mensaje en el Facebook y ves que la gente responde y que se te quiere y que ese cariño que le damos a México viene de vuelta y que en 15 minutos poder reunir 60 fans así en un sitio y poder tocarle unas rolas y saludarles y verles cara a cara, eso es un honor, la verdad que eso es un honor. Bueno, es un honor estar aquí. Nadie sabe la ilusión que me hace venir a México y saludarles. Y bueno, pues de verdad que venlos a todos acá. 60 invitados, enhorabuena, los más pilas. Me he olvidado que no se olvida, sin durar toda una vida, el recuerdo de tu nombre. Mi memoria pregabida, ya has tomado su medida, cuando trates y te escondes. Carta de amor, de cuando me querías, de cuando me besabas, en la vida de pasión, cuando tu lengua curaba mis heridas, no puedo negarme que... Se me olvidó olvidarte, me sigo partiendo la madre, para no recordar esos ojos salvajes. Se me olvidó olvidarte, mis noches cobarde, grababa tu recuerdo y cerrando los bares. Y sabes que aún te quiero, pero quiero olvidarte. Hueco es una antigua reserva indígena de indios, cayohuas y apaches. Y viene a ser mi respeto por la cultura indígena. El indígena habla poco y sabe mucho. Al contrario que en los tiempos modernos nuestros, que hablamos mucho y sabemos muy poco. Entonces me parece que son culturas que tenemos aún que aprender de ellos. Entonces, bueno, pues es mi pequeño homenaje a las culturas indígenas. Hueco es una reserva indígena. Este es mi propio proyecto y yo aquí puedo hacer lo que quiera. Tengo libertad absoluta de creación. En el otro compartía con otras tres personas, ¿no? En Sugarless. Y entonces, pues yo a veces traía ideas a la mesa, pues latinas o de una bulería flamenca, española o lo que fuera. Y no triunfaban, no triunfaban dentro. O sea, no triunfaban en la que no, no lo vamos a hacer, esto es rock, puro rock y puro rock. Y pues como dicen ustedes, híjole, a mí se me quedaba corto, ¿no? Entonces en Hueco sí que tengo libertad absoluta y me siento completamente realizado. Porque puedo hacer, te digo, lo que quiera. Es que cabe todo. En Hueco cabe todo. Podríamos decir que si escogiste un género, escogiste la libertad. Ese es, ese es. Muy bien. Eso podríamos decir absolutamente. Y nos podrías decir un poquito, ¿qué nos espera adelante de este disco? A nivel composición, parecido a lo que hay ahora, no puedes, hay que buscar un punto entre evolución, no cambies mucho lo que hay, si funciona, pero también hay que meterle un punto de innovación, ¿no? Te coronaron en Hollywood, como la reina de ley, tú me alumbraste calles sin luz, me hiciste sentir un rey. No tienes estrella en el walk of fame, pero en el cielo tienes más de cien. Suenas tus tacones y las veñas, te miras, te silba y te giras y tú correspondes con una sonrisa infinita y periódica. La gente que me conoce de las redes sociales de hace años, sabe que yo soy un enamorado de esta tierra, ¿no? Es uno de los sitios míos favoritos por todo, la gente, el acento, me gusta el acento que tienen ustedes. Es imposible imitar, yo no puedo, pero ahí tantito le voy metiendo alguna frase. Sí, hay alguna ranchera así medio punk que sí que es un homenaje claro a México, ¿no? ¿Qué te llevarías tú de México? Te puedes llevar tres cosas de México, en cuanto a forma de ser idiosincrasia, ¿qué te llevarías para España? Bueno, el arte precolombino de ustedes es increíble, o sea, yo soy un fan, me declaro fan de todo el arte precolombino. Tengo cabezas olmecas en casa y tengo toda la cultura azteca, todo lo de los mayas, en fin, eso me parece espectacular. Luego de su carácter es la manera de tomarse las cosas. En España somos más seriones y más, más seriones, más que nos afecta todo como mucho, ¿no? Y rápido se nos ponen así las cejas y nos enojamos mucho, ¿no? Y ustedes como que valiendo madre un poco, ¿no? Llévate la calmada, ¿no? Y una tercera cosa, bueno, la comida, la comida. Yo mezclaría comida española, como igual que hago en la música. A lo mejor sí mezclaría una paella con tacos o le echaría guacamole a la paella, no sé, algo haríamos. Algo haríamos, sí. Lo que pasa es que allá no les sabe a ustedes nada. Yo tengo amigos que han ido allí y siempre van con el tabasco, el chile, a la que pueden, todo le echan. Digo, al jamón serrano no me le eches chile que me lo matas, por favor, ¿eh? Bueno, a usted le echan Coca-Cola al vino quinto también. Bueno, depende en qué sitio, sí. Lo bien llamado Calimocho. Claro, claro. En España se ha hecho una gira enorme. El año pasado fueron 40 toquines solo en España y el anterior otros 20 cacho también. Y bueno, pues ya toca un poco, ¿no? Ya antes de sacar disco nuevo yo quisiera también que la gente conociera las rolas de este nuevo disco de Ame Vida, ¿no? Claro. Y este disco, a diferencia de los anteriores, ¿qué tiene? ¿Qué encontramos ahí? Yo creo que más matizado el estilo. Siempre la gente me decía, guau, ¿qué estilo más propio tú y yo tienes, no? En el primer disco yo siempre les decía que no. Digo, no, no. Es imposible tener un estilo definido en un disco. Déjenme tres o cuatro discos que yo pueda ir demostrándome cosas a mí, demostrándoselas a la gente, musicalmente hablando. Entonces, yo creo que en este ya voy definiendo un poco esa mezcla, ¿no? Es una mezcla basada en el rock, de mis raíces, de, como todo el mundo sabe, vengo de una banda de metal. De, entonces, eso no se puede olvidar, ni se debe olvidar, ¿no? ¿Cuándo viene a tocar? ¿Cuándo viene a dar un concierto aquí en Formal? Porque nunca ha venido aquí al DF. Bueno, sabemos varios que nos gustaría verlo. Pues que ¿cuándo se va a presentar aquí en México a hacer un show? Porque la verdad vale mucho la pena. ¿Cuándo vendría para lo de la gira de Dame Vida? ¿Cuándo hay aquí en Concierto? La verdad que no esperaba, no esperaba ni recibimiento, ni que se supieran todas las rolas. Es que ha sido increíble. Pues nada, ya nos plantearemos algo serio de aquí a dos meses. A ver si podemos venir a un entro un poquito más grande ya con banda o trío eléctrico o banda completa, a ver cómo lo hacemos. Pero sí que, sí que, ya hay que volver, ya no hay excusa. Y un saludo para toda la gente de Maneras de Vivir, que nos están viendo ahora mismo por internet. ¡Oh, oh, oh! ¡Besazo! Y también, pues como no, para toda la gente de Latinoamérica que, por lo menos aquí en México, luego si vamos a Argentina o Colombia ya me dirán, pero aquí en México nos tratan poquísima madre. ¡Gracias! ¡Gracias!